muy buenas a todos gente aquí estamos con rodrigo río lizan y rodrigo es coach mentor jugar de jugadores de póker traders gamers ha escrito un libro que se llama tu vida tu videojuego mucha gente con ganas de escucharte hablar ahí atrás lo tiene muy buenas rodrigo cómo estás muy buenas muy bien con un poco de calor pero pero normal en verano si yo estoy igual en cerrar la ventana por el ruido pero más o menos igual bueno cuenta cuéntanos un poquito sobre tus inicios cuando también de dónde eres cuánto tiempo llevas en esto y cómo cómo nace la figura de listán y no casi nada sabes ahí vivo en valencia fácil en 2010 con el cambio de la regulación etcétera yo me dedicaba a jugar a póker y la verdad es que no me hacía especialmente feliz uno de mis mejores amigos me preguntó qué haría si el dinero le importará y yo pensé sí y yo dije pues ayudar a la gente no a través de yo siempre lo explico y es que yo soy un fracaso con patas yo la caga en todo lo que se puede contactar se me da bastante bien en organizar ideas soy bastante disciplinado para eso entonces bueno pues poco a poco empecé a realizar coaching gratuito para entendernos ok y en 2015 más o menos decidí que bueno que era el momento de hice un curso de coaching para saber si todo lo que había estado formando método lo que había estado estudiando tenía algún sentido iba bien orientado fue positivo porque realmente me di cuenta de que iba bastante bien dirigido y nada y a partir de ahí pues bueno pues empecé a ahí es cuando parece ser la imagen de lisa ni nace en el 90 y pico uno de los personajes de uno de los videojuegos tu faceta de gamer no sí sí totalmente pero bueno y eso empezará la reforma en 2015 cuando empecé a darle una forma ya más profesional mucho más dedicada que dificultad este te encontraste en el camino te costó te costó mucho arrancar o fue como como nace a raíz de tus fracasos como bien dices o como nace la idea de arrancar al margen de querer ayudar que lo aceptan por realmente nace de la autoreflexión del estudio de la investigación y de aplicarlo para mí lo que además lo necesitaba era yo entonces un poco auto ayuda se puede decir sí sí totalmente o sea por supuesto yo voy al psicólogo cuando tengo que ir al psicólogo el psicólogo está ahí de hecho va a estar ahí mucho más tiempo en este caso y me di cuenta de que bueno cada vez que tenía diferentes episodios en mi vida iba aprendiendo de ellos y había cosas que me servían y que podía utilizar entonces empecé a compartirlas con otras personas y empezó a ser bastante útil y además en el mundo del póker concretamente que es en mi nicho particular sí yo había hecho todo lo que se podía hacer mal qué fue de la etapa esa de lisa ni grinder el jugador de póker aprendí básicamente que cuando haces algo que no quieres realmente hacer de igual el dinero es tan irrelevante en cambio cuando empecé a hacer todo esto que realmente me gustaba me apasionaba el dinero la consecuencia natural de hecho nunca están mis objetivos de mi crecimiento siempre es muy orgánico es muy poco a poco es muy boca a boca no no hago marketing no hago muchas cosas de este estilo y es algo que me gusta es decir me gusta viviendo como va creciendo paulatinamente este que lo podría impulsar de muchas maneras pero me gusta seguir el camino no me gusta equivocarme me gusta cometer errores me gusta trabajar me gusta aprender de ello entonces para mí ha sido muy natural todo este proceso este proceso de crecimiento este proceso aportar valor a la gente ha sido no sé como inevitable para entendernos en cambio en el póker era otra locura porque era para mí un suplicio hasta hasta qué niveles llegaste a jugar qué tipo de llegas al mil 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 tío sí pero en los años que sí 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 a mí me pasa igual yo jugaba 400 600 pero cuando también era más fácil calculo que será nivel de hoy no sé si en una cosa así será calcula no sé tampoco sin el nivel de información que tenemos ahora y la estructuración de información y las herramientas que hay nosotros iniciamos el el holder manager uno y era como que cantidad de datos tienes un montón de información ya entre el pío sol ver los árboles en no sé qué es eso es una altura a otro nivel totalmente empezaste solo al principio con lo tuyo con solamente enfocado a jugadores de póker entiendo sí después fue de que de dónde sale el abrir a campos te lo fueron o lo decidiste tu observación pura y dura es decir no sé en qué no sé si fue en 2016 quizás empecé a investigar temas de inteligencia financiera porque me resultaba muy interesante si me di cuenta de que realmente no apetecía trabajar el resto de mi vida no es que no me guste pero me apetece a lo mejor más bajarme a la calle con un megáfono a contar cosas para que me entiendas que tener una obligación temporal de una obligación entre comillas de una elección temporal de tener que dedicar mi tiempo a una serie de cosas entonces empecé a investigar inteligencia financiera creo que es el proceso que hemos seguido todos para obtener esa libertad financiera no en un futuro totalmente y llegué al mundo del trading evidentemente no puedes no puedes no pasar por el trading y me di cuenta de que realmente cumplía los mismos a tener más los mismos patrones y es una persona que piensa fuera de la caja que busca alternativas a su economía que tiene una mentalidad controladora entre comillas que va a afrontar muchas frustraciones porque una gran parte de trabajo no depende de ella depende de el azar los mercados los gobiernos información que al fin y al cabo tú no dispones porque es incompleta y claro visualizando la situación dije ostras esto encaja perfectamente en traders y luego evidentemente en 2016 cuando cuando van a hacer mi hijo y decido escribir el libro me di cuenta de que es perfectamente aplicable a gamers también porque es el mismo perfil de persona que guay en si mal no recuerdo fuiste o eres coach de movistar raiders no era era coach de movistar raiders que como es la experiencia esa de trabajar así con porque así trabajas con un equipo realmente porque el jugador de póker es solitario el trader es solitario al final él tiene alguna diferencia me imagino en trabajar con un equipo pues sí la hay pero principalmente los problemas los conflictos siempre se generan a nivel individual entonces tienes que trabajar primero en cada una de las estructuras para luego poder trabajar en la cohesión de equipo aún así evidentemente tener una cohesión de equipo siempre es útil porque permite apoyarlos unos a otros es como cuando a lo mejor trabajo con un establo y trabajo con cinco o seis personas del mismo establo claro o cuando trabajo a lo mejor con un cliente y le recomendó el mentor en online y si me dice que tiene pareja siempre digo lo mismo anima a tu pareja a que realmente un contigo para que el crecimiento sea esté alineado total total sí 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 como como desarrollas o porque imagino que a día de hoy sigues aprendiendo no si es no leyendo haciendo mentorías con alguien o lo que sea como 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 desarrollas esa parte como sigues aprendiendo y como en 2018 dejé de introducir información nueva durante un año y medio más o menos para poder establecer y organizar la que tenía que eso me parece más importante es decir esto es algo que siempre digo no y es que el conocimiento es una cosa la sabiduría es otra yo tengo muchísimo conocimiento pero yo soy un mono entonces hay falta por asimilar mucho de lo que yo sé aplicarlo tú puedes saber perfectamente cómo funciona la estructura del ego la gestión de ti muchísimas cosas pero el día a día tiene otras intenciones total total yo me da cuenta que tienes muchísimo contenido de hecho yo en youtube hay un montón de vídeos te sigo en vídeos hace mucho y me acuerdo cuando hacían los vídeos caminando por una plaza que creo que son buenísimos los mejores y vamos que sí que es verdad que he visto mucho mucho contenido tanto en youtube como en instagram también vi que tienes un montón de post está muy activo y los pasos nocturnos que es la primera sábado que empecé es decidí empezar por aquello que tenía totalmente interiorizado que no era solamente conocimiento sino que tenía una aplicación directa en mi vida que era la sabiduría porque realmente todos los pasos nocturnos es lo que me ha hecho llegar hasta aquí sea una persona disciplinada sea una persona trabajadora sea una persona comprometida quizás en exceso a veces demasiado trabajo para que me entiendas esta parte si la tenía perfectamente integrada entonces fue muy fácil realizar esos vídeos porque básicamente eran cosas que yo todos los días tenía que resolverlo un pensamiento negativista una procrastinación la regla del minuto de oro cosas de este estilo digamos que fue muy muy divertido quizá quizá incluso habrá más de un paseo que no ha grabado también por así decirlo sí de hecho hay muchísimas veces que a lo mejor voy a natación y voy pensando en mis cosas y voy pensando en ostras tengo que explicar que hay uno que me tengo ganas de grabar pero por condiciones no es mundo todavía que es el que básicamente dice que si algo es difícil para ti es difícil para todo el mundo y que ahí está la oportunidad real que te vas a quitar muchísima competencia encima cuando yo veo algo y pienso que difícil es esto digo ella espera buenísimo no sólo es difícil para ti es difícil para el resto de las personas el que tenga una mentalidad más de esfuerzo más de trabajo más de capacidad va a optar a una mejor posición si fuera fácil todo el mundo haría por tanto la recompensa o el el rojo y el retorno de la inversión va a ser muchísimo menor si totalmente eso pasa mucho ahora mismo con él también con el tema del trading que que no sé si has visto cómo está el tema de la publicidad en cuanto a las inversiones y tales como muy fantasiosa y como muy de querer vender y realmente es es mucho más complejo que eso no es he visto muchos anuncios y de no que con un con 100 euros gana 10.000 al medio cosas así como que muy publicidad muy engañosa y bueno de ahí viene lo que tú decías justamente de hecho mancha principalmente a la gente que dice trabajar a la gente quiere hacer las cosas bien totalmente rodrí como ha dicho te encanta lo que haces y imagino que se siente muy bien no sólo ayudar sino que también poder vivir de hacer lo que te gusta siempre digo a la gente que sólo recomendado no no son sólo gamers jugadores de pókers y traders sino que creo que el contenido que tú haces para todo el mundo sirve para todos porque habla de temas muy amplios de lego de la disciplina la confianza si yo tengo una linterna y alumbra la pared todo aquello que haga en el foco en la luz inicial se ha proyectado a la pared entonces realmente un mentoring online por ejemplo el extra 1 y el extra 2 están construidos o creados para trabajar en la persona al margen del tipo de profesión que tenga sólo que digo que es de traders gamers y jugadores de póker para cerrar un nicho por un tema comercial para que nos entiendan sí sí totalmente o sea te ha llegado gente entonces que no que no son de este campo y también de hecho me suelen llevar es más fácil que me llegue un jugador de póker por ejemplo un trader para trabajar un tema en un área personal que eso es muy habitual de hecho trabajo más temas de disciplina objetivos que acción de planes de acciones que quiero hacer con mi vida trabajo mucho más esos apartados que a lo mejor el el tilte en el póker para que me entiendan sí 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 algo más puntual vale bueno te vas a dar algunas preguntas ya un poco más relacionadas con el tema tema trading y la primera bueno lo más la más lógica porque porque crees desde un punto de vista profesional porque crees que es tan importante la disciplina para para un trader en este caso cuando me haces esta pregunta primero que pienso es cuantísimas cosas no dependen de ti en tu profesión cuantísimas cosas van a mellar tu confianza tu autoestima te van a frustrar te van a generar malestar te van a hacer querer irte te van a hacer querer retirarte y antes de contestar quiero separar lo que es ser perseverante de lo que es ser terco que es una diferencia más a nivel personal antes has comentado que bien siente ayudar a los demás si yo realmente pienso que inconscientemente muchas veces cuando trabajo con mis clientes me estoy dando a mí mismo porque estás pensando en voz alta y estás filtrando una no siempre pero hay veces que mejor te tocaron ese plano y diciéndote esto de ser perseverante y terco creo que es una diferencia fundamental hay veces que la pared no la puedes derribar no estás preparado no es el momento te falta conocimiento te falta técnica te falta punto de apoyo te pueden faltar muchísimas cosas pero el no puedo si bien es limitante es una realidad en muchas situaciones y no pasa nada porque muchas veces no no tú puedes hacer lo que quieras hay veces que a lo mejor no es el momento no es que no puedas es que a lo mejor no es en un momento o sencillamente oye no puedes ya está no pasa nada entonces la disciplina nos va a permitir al margen de los resultados que obtengamos continuar con nuestro plan de acción y meditar sobre nuestro plan de acción para mejorar ese plan de acción hace tiempo escuché que convenía más o sea que puedes no confiar en ti a la hora de hacer una operación no importa pero tienes que confiar en tu plan porque si no confías en tu plan totalmente totalmente si esto os pasará muchísimo de hecho lo va a saber mucha gente no hay muchísimas personas que a lo mejor hacen no sé 200 operaciones y te vienen diciendo que el plan no funciona y tú repasar las 200 operaciones y el 60 70 por ciento no respetan el plan totalmente entonces me pasa con los chicos en la academia mucho es súper habitual y es de respeta el plan aunque sea para perder no pasa nada si no puedes perder bájate los picks bájate lo que sea para que te sea menos caro no pero respeta el plan porque si no realmente nunca vas a saber dónde está donde está fallando el plan si lo vas cambiando cada vez y te vas saltando y te saltan los stop loss te saltan las salidas te saltas todo realmente no sabes si el plan que estás siguiendo es un plan certero y esto es un tema de disciplina es decir ser disciplinado es tengo una organización tengo un orden y me centro en aquellas cosas que dependen de mí por eso es tan importante la disciplina totalmente has comentado una cosa que me ha parecido interesante que es que el tema de ayudar o hacer lo que tú haces también te ayuda a ti mismo a mí me pasa mucho también con el tema de operar en directo porque estoy esperando en directo se ve todo lo que hago y bueno la gente me comprometes me comprometo y la gente bueno me pregunta por qué has hecho eso yo digo y al principio quizá es porque al principio quizá si hacía alguna cosa un poco más un poquito levemente más random pero ahora es como que me ha auto disciplinado a través de ayudar a los demás de compartir y eso me ha hecho mejorar inmensamente porque me ha hecho hacer que todo lo que hago tenga sentido y he mejorado muchísimo en serio desde que hago los los streams hay una canción de tarzán hijo de hombre que dice aprende a enseñar enseñando aprenderás y yo lo escuchaba con 12 años la bañera me encantaba 12 14 a lo mejor y la sigo escuchando porque realmente me recuerda justamente este punto es decir cuando yo tengo que explicarle a una persona de lo que he trabajado ahora mismo con unas 750 personas a lo largo todo el mundo esto hace que haya tenido que explicar el mentoring es el es la explicación más completa que obtengo tras explicarlo mejor a 500 personas el tema del foco he tenido 500 opciones para elegir cómo explicarlo de una forma que sí o sí se entienda entonces a nivel neuronal a nivel cerebral para llegar al mismo punto tú estás creando cuando le explicas a alguien algo diferentes caminos que te permiten llegar al mismo lugar lo cual hace que esa información tú seas mucho más consciente de ella sea mucho más útil para ti y además se pueda envidiar con otra información lo cual te va dando diferentes capas de consciencia que eso pasará mucho que al explicarle tú algo a alguien te vas dando cuenta de hoy espera esto me permite entender mejor estas otras cosas o utilizar estas variables o utilizar estas herramientas mejor te pasa tiene en tu en tu campo que a veces las respuestas es como que tiende a ser lo más simple porque me da la sensación me da mucho la sensación que en mi campo como que la gente siempre intenta complicar las con explicarlo un poco y al final es todo mucho más simple de lo que la gente quiere y si esto simple tiene que ser esto esto y esto ya está y la gente intenta como buscar otras respuestas claro porque yo le llamo bueno en ciencias y malo recuerdo el nombre es concepto navaja de okan que establece que en igualdad de circunstancias la solución más correcta tiende a ser pero la solución más sencilla tiende a ser la correcta vale cuando alguien llega y me dice me cuesta estudiar no le pregunto cuál es el problema me dice que me cuesta estudiar digo pues perfecto es decir vamos a partir de aquí no pero eso ya lo sabía yo si ahora no solamente lo sabes sino que tienes un plan de acción y es que sucede para que tú no estudies total entonces aunque sea una tontería la solución más simple no suele ser la correcta es decir si tu problema es que no estás estudiando que tienes que hacer estudiar perfecto piensa como estudiar y ahí creamos un plan de acción pues creo que simplificar la vida de hecho a los traders de éxito que conozco siempre me dicen lo mismo simplificar lo máximo posible totalmente totalmente bueno esta pregunta que te va a hacer ahora es es una duda que siempre tuve desde que era jugador de póker y ahora que soy trader creo que soy mejor trader que joder de póker y y es que por por qué crees tú o qué explicación se le da a nivel a nivel profesionales en tu campo al tema de justamente que en tu plan o cuando estudies digas tu estrategia es abc y tú lo sepas perfectamente los tuyos tal y cuando vayas a ejecutar ejecutes abc de y a veces hasta la seta donde está donde está hay miedo disciplina como el hecho porque crees que te saltas el plan sí por no sé por porque funcionas a corto plazo totalmente totalmente a largo plazo nunca te saltarías el plan tus miras para atrás dirías esto nunca haría aunque hubiera perdido no lo habría hecho pero el cerebro está diseñado para pensar en el corto plazo el neocórtex la parte más externa la parte más más actualizada o más a nivel evolutivo más nueva es la que nos permite crear escenarios pero no dejar de ser un ser emocional entonces emocionalmente tomas muchas decisiones y cambiar en muchas de las muchos de los paradigmas a muchas de las creencias o mucho de las estructuras cerebrales que te hacían salir de esa operación a 15 y no esperar a 16 o 17 como tienes establecido te hace pensar que en el corto plazo te vas a sentir muchísimo mejor entonces evidentemente por un tema de dopamina automáticamente te sales tienes que reeducar te no es sencillo no no te imagino que tiene un proceso tú lo trabajas está cierto en las mentores y tal como como lo encarás esa parte no como profundizar pero como como lo encarás en paneo general si no de hecho está en youtube creo no no sé si se lo llega a subir yo llamo de cat es decir primero de detectó luego comprendo qué está pasando luego acepto lo que está pasando luego ya lo transformó entonces aplicando el concepto de que tengo una creencia la creencia favorece un pensamiento el pensamiento favorece una emoción la emoción una conducta la conducta un resultado o una acción y finalmente un resultado yo observo aquello que no me ha gustado o que considero inadecuado y voy tirando marcha atrás hasta encontrar cuál es la creencia que está asociada cuando detectó la creencia aplicó después por ciento de pensamiento de fusión diferentes estrategias de un cartel o una repetición continua para al final creerme esa nueva creencia que bueno o sea que es más profundo de lo que parece a simple vista realmente en verdad si lo hicieras mucho más completo de ese gasto a los valores tienes que ver cuál es el valor fundamental muchos de los errores que yo cometo a día de hoy en mi vida personal y profesional se apoyan en ciertos valores por ejemplo tengo un valor que es rebeldía aunque parece una parece muy interesante porque al final como he hecho llegar hasta aquí pero es lo que a lo mejor evita que no utilice el marketing y para modificar el tema del marketing todo quiere encontrar la rebeldía claro entonces tengo que acotar un poquito ese valor darle unos marcos y eso la gente quiere que trabajara mentalidad es muy rápido no te quiere tiempo tiene un proceso si yo yo que no yo que no lo he tocado de forma profesional me he leído algún libro y poco más y pero sé que me falta todo básicamente decirme yo estoy empezando ahora yo siempre lo digo que sé que has trabajado con con gente de muchos campos como dices y habrás trabajado con gente que en su campo son de muy alto nivel que dirías que no no nombres ni nada que dirías que que tienen en común en cuanto a mentalidad que comparte la gente que llega arriba de verdad tienen muchas ganas de continuar muchas muchas ganas de continuar los tumbas y los ves tumbados porque los ves tumbados pero siguen siendo disciplinados siguen trabajando saben cuando tienen que descansar saben cuando tienen que parar saben cuando tienen que cuidar un profesional y continúan su camino es decir tienen un objetivo quiero llegar hasta aquí y voy a llegar hasta ahí entonces se esfuerzan y luchan por lograr ese objetivo eso para mí es la base porque realmente te diría no es que se centra en lo que depende de ellos no porque todos tenemos muchísimo que trabajar yo trabajo con o sea yo trabajo con profesionales que nadie se crea que yo aplico esto al 100% del tiempo ya esto es una esto es una locura o sea para mí no para mí no es que sea un imposible es complicado si la vida es vida entonces tú aplicas lo máximo que puedes el máximo tiempo que puedes y cada día te esfuerzas en aplicarlo más entonces los ganadores o sea tú esto lo sabes tú no siempre tiene la mentalidad de otras mañanas con lo voy a petar lo voy a hacer súper bien no hay días y días totalmente ser humano y entender que tienes que dar lo mejor de ti en cada momento entender que ese mejor de ti es variable para mí es una de las claves más importantes es ser ser compasivo con uno mismo entenderse al fin y al cabo no un poco y respetarse sí 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 en el tanto tanto en el trading como el póker estamos acostumbrados no hay muchos que no están acostumbrados pero es algo natural perder y entiendo que él una mano una operación un día una semana una mala racha entiendo que eso no a nadie le gusta perder no es humano como cómo se cómo se trabaja eso cómo se trabaja el tema de aprender a perder o aceptar las pérdidas o hacerlo algo natural o algo parte del proceso digamos como sea a nivel a nivel cerebral tal y charlotte tiene un vídeo en el que explica que perder dinero el área del cerebro que duele exactamente está muy próxima al área del dolor físico entonces más que nada porque para ti para ti perder dinero para empezar es pierdes algo vale por el concepto de perder es decir ya siempre ya sea estatus social ya sea el alquiler de la casa ya sea egoicamente la operación lo que sea yo el proceso que aplico siempre es el mismo es primero vamos a entender lo que es el dolor vamos vamos a intentar entender qué es el sufrimiento de hecho una vez entiendo lo que es el dolor y entiendo lo que es el sufrimiento el dolor lo acepto tanto el tanto el dolor a la pérdida como el dolor que me genera a nivel físico vale pero no lo convierto en sufrimiento y luego al fin y al cabo hay algo que te está diciendo es muy importante y es que cuando utilizamos la palabra perder si esto ya es sumamente egoico es decir ya estamos en el de cometidos se hace como muy de uno el perder no por así decirlo es como que te han quitado algo algo que realmente a nivel de espacio y tiempo no te ha pertenido a epicteto te diría en el manual de libro el manual de vida de epicteto él te diría que tú no has perdido nada que se vinieron hasta más tiempo fuera de fuera de tu área que en tu área así que si me gusta porque dice mi bicicleta lleva conmigo tres semanas y me han robado pero la bicicleta pertenece al es el mundo no es el mundo si es sí porque te hace ver la relatividad que tú estás cogiendo un marco muy pequeño y ver el marco general no aunque eso para duelos de pérdidas de la gente es muy interesante pero volviendo al tema date cuenta de que está diciendo perder entonces yo siempre redefino lo que es ganar para mí ganar a esto es un curso que sacaremos adelante septiembre octubre quizás 13 de resultadismo pero para mí ganar no guarda relación con algo que no dependa de mí ganar implica tener la mejor actitud tomar las mejores operaciones cumplir mi plan respetar mi plan estudiar sobre mi plan si cometo errores o fracaso revisar el plan y aprender esos errores si las cosas van bien agradecerlo pero siempre me centro en única y exclusivamente aquellas cosas que dependen única y exclusivamente de mí eso es para mí ganar no pero mi casa mi cajero ha perdido 2000 pavos ya pero da igual porque realmente si tú sigues haciendo lo que estás haciendo te acercarás a ganar es como si tú ya estamos en el mar y tenemos un velero y el velero yo lo tengo con las velas abiertas y tú lo tienes con las velas cerradas da igual que te sobre el viento a ti se te mueva es que mi tarea es tener el barco preparado con las velas abiertas para que cuando venga el aire lo aprovecha al máximo esa es mi actividad eso es para mí ganar pero no te has movido nada hoy pues bienvenido al mundo del trading sabes sí 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 totalmente totalmente buenísimo el planteamiento me encanta la verdad bueno como sabes en trading estamos prácticamente el 90 por ciento del tiempo sin sin hacer nada mucho mucho de mirar observar mucho tiempo delante del pc es un poco guardar relación como cuando estás jugando al póker y tienes que foldear todo el rato porque no te toca nada para abrir o nada para lo que sea pues en el trade muy muy parecido y aquí viene algo muy importante que es el tema de saber controlar controlar la paciencia y no empezar a ver cosas donde donde no las hay como 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 se gestiona esto y como se y cuando te viene el trade o la operación que no que no te venga un nervio o algo porque al ser pocos trades quizás lo que tienes cuando te viene uno es como que mucha gente tiende a cometer fallos o yo veo mucho que tiende a cometer fallos por eso porque les viene un tricada mucho cuando le vienes como que se ponen nerviosos como a ver es natural ponerte nervioso es decir o sea igual que si quedas con una chica que te gusta con un chico que te gusta es normal estar pues con esas con ese gusanillo los nerviosos al fin y acabo te están preparando para luego que para ti es importante tu trabajo es observar y cuando observas y los cinco puntos se ponen en verde actúas entonces tu tarea es observar y cada vez que venga un pensamiento intrusivo o un pensamiento que sepas que no te va a llevar a un buen lugar gracias participar estoy al mando o me da igual o lo dejas ir pero tu trabajo es tienes que recordar tu trabajo es observar a mí me encanta el tema del ascripto por ejemplo que no diría que es trading vale pero el tema del ascripto yo observo y no juzgo lo que está pasando observo yo tengo puestos unos puntos tengo unos puntos de alarma o de alerta en los cuales ya me pongo más en serio a mirar la moneda investigar a ver qué está sucediendo porque yo hago largo vale pero ya te digo que generalmente la idea es observar simplemente observar aceptar cuál es tu profesión cuál es tu trabajo y luego chequear tu plan continuamente total total si mucha gente eso tiende tiende a querer incluso acelerar el proceso de otro fallo otro fallo que veo es con mucho en el trading es a largo plazo o porque claro los márgenes que ganamos son porcentuales y porque arriesgamos poco de la cuenta por tres por día por lo que sea entonces realmente un beneficio grande un cambio grande cambio grande se ve como más a medio plazo o a largo plazo incluso entonces un poco un trabajo es complicado yo entiendo que es complejo pero no puedes olvidar que realmente no tienes que ser pacientes que estás observando que es tu trabajo totalmente no es que estés esperando algo no estás observando que es distinto yo siempre digo que aquí me vas a corregir seguramente pero yo siempre digo nos pagan por esperar simplemente si no está bien es cierto de hecho yo tengo una imagen de fondo pantalla que dice que a lo mejor conocerás que en el trading el dinero del impaciente va al paciente totalmente es cierto básicamente entonces las pizzas no sé también tiene que ver con el tema de es mi única oportunidad siempre que por ejemplo hace poco iba a comprar unos hay bar que estar un piso por hace un año y pico y me dijeron no esto es ahora o nada y yo le dije nada me dice porque no puedo creer que sea la única oportunidad que voy a tener respecto a esto totalmente porque como lo planteas ya está mal para mí no quiero este esta inversión yo en ese aspecto cuando trae o cuando la gente en los streaming me ve muy tranquilo estoy esperando mi setup que se dé si no se da por mí si se quiere ir y no se va no me espera pues sin ningún problema como que lo tomo con mucha calma porque al final el setup se da sí sí o sí siempre o sea o terminan los mercados se va a dar el setup de nuevo entonces como dios clave con cuestión de esperar porque jugar reyes cuando sólo puedes jugar ases o sea cuando puedes elegir siempre jugar ases es que exactamente es tan fácil como eso también bueno fácil hablando hablando de malas rachas por ejemplo yo en mi caso desde mi parte mental que conozco no tiendo a distinguirlas en dos partes las malas rachas las malas rachas cuando cuando juego cuando lo hago bien cuando traigo bien y las malas rachas cuando son cagadas eso no es una mala racha el problema es que le ponemos nombres cortos a cosas muy a cosas muy densas para simplificarlo y ahí está uno de mis fallos o sea uno de los fallos que yo prometo que lo cometemos todas las personas y es que vamos malas rachas a las cosas de manera muy alegre para justificar una situación si se te acumulan en doscientas operaciones en las cuales las cosas no van como tú esperas si la operación está bien hecha es un proceso natural del mercado ya está que llamar una racha yo preferiría no llamarlo de ninguna manera es decir que las expectativas que yo tenía y los resultados esperados no van acorde con lo que está sucediendo realmente porque porque si tú estás si tú quieres estar en mala racha mentalmente vas a empezar a tomar decisiones de manera incorrecta por lo tanto tú vas a estar potenciando esa mala racha algo que era meramente casual y fortuito de repente es que tú no estás operando ni siguiendo tu plan de acciones que has cambiado tu plan es que has tomado decisiones complejas que hacen que que las cosas vayan peor por obligación entonces entonces el responsable directamente eres tú por haber llegado esa mala racha en ese sentido que bueno no lo había la verdad que no lo había planteado sí para nada sinceramente y yo yo eso como te digo lo planteaba mala racha cuando hago las cosas bien cuando hago las cosas mal cuando hago las cosas bien pues simplemente lo tomo como que es la parte estadística de mi setup o mente mente lo que busco pero cuando cuando lo hago cuando lo hago mal le estaba llamando mala racha ahora lo voy a cambiar pero lo bueno es que en mi caso pues tendría te dio todo aprendizaje a exactamente algo así como que te lo desminuzo y digo esto me pasó bueno voy a corregirlo porque me pasó bueno ahora te va a ser algunas preguntas un poquito más cortas si quieres contestar me las muy muy breves con lo mínimo y bueno yo tengo un libro que que para mí fue como digo el libro que me pegó una patada en la cabeza por así decirlo que se llama no sé si lo conocerás secretos de la mente millonaria y tú tienes algún libro que quieras recomendar de esto que te haya pegado una patada en la cabeza mira yo no tengo prisa así que voy a alargarme vale porque este tema me resulta muy divertido sí y yo soy hablar mucho me decías una hora y el deseado ya veremos el primer libro que leí de la mente millonaria creo que se llamaba puede ser o sea yo leí un libro de inteligencia financiera que básicamente hablaba de cómo duplicar tus ganancias de manera de manera sistemática todos los años y fue es un libro de empresa activa es muy chiquitín creo que se llama pues que no acuerdo ahora mismo un segundo me voy a buscar sí sí tranquilo a ver si lo encuentro pero ya te digo que fue un libro que me gustó mucho porque me hizo ver la situación desde una perspectiva distinta y darme cuenta de oye aquí hay cosas que trabajar aquí hay cosas que mirar y finalmente en un momento determinado terminé en secretos de la mente millonaria que bueno y fue un libro pues no tengo por aquí no recuerdo cuál era a ver a ver inteligencia financiera tengo la lista es que estoy mirando la lista de amazon el millonario instantáneo exactamente es un libro muy chiquito es muy chiquitito muy muy pequeñito está en en amazon me gustó mucho y luego empecé a interesarme más por el tema posteriormente al cabo de un año y medio no fue automático y llegué a los secretos de la mente millonaria dejar que me parecen o sea he leído para el rico padre por el código del dinero el dinero de el de tony robbins de dinero me parece una pasada si tuviera que recomendar un libro para empezar sería piense y hagas a rico en la pueblo león vale de brazo porque si bien el de secretos de la mente millonaria hay cosas en las que puedo confrontar al autor en el de napoleón ninguna era era como leerlo y decir de hecho el libro está ahí por eso porque yo terminé de leer y enseñaba ser rico y dije ostras juntamos a un día aleatoriamente paseando por paseando por la calle dije paseos nocturnos no era lo que va a venir de comprar de mercadona con las bolsas y pienso ostras videojuegos y coaching esto lo llevo mucho tiempo pensando y si lo escribo yo siempre lo planteo así el que tú has dicho lo recomiendo un montón también pero para mucha gente que no tiene ni idea de nada de esto de y quiere empezar en el tema de la economía y de mal sí exactamente yo siempre recomiendo el primero padre rico padre pobre porque me parece como muy básico muy que te abre un poco la cabeza así si no has pensado nunca en esto antes después de secretos y ya la guinda es el de napoleón gil para mí yo lo planteo así como tres que me parecen el código del dinero no lo recuerdo pero vamos lo apunto fijo raymond sanzo es una persona que está muy orientada al plano espiritual para ser sinceros y concretos de hecho se apoya muchísimo en el curso de milagros que antes ni siquiera hablar del libro o sea que imagínate poder ser de acuerdo en algunas partes pero tiene una manera muy concreta de explicar las cosas que favorece un entendimiento más sencillo y menos al ser ibérico para que me entiendas al ser europeo y no es al americano la perspectiva cambia bastante y se agradece esa perspectiva europea es como el de libertad financiera de sergio fernández también es un libro muy interesante que si al fin y al cabo le están dando la vuelta a napoleón gil así que totalmente millonaria y al de tony robbins a lo mejor incluso igual de padre rico padre pobre de ellos aquí lo cierto es que al ser europeos como que más te llega más vale no si has leído el de dinero domina el juego de tony robbins no lo que estás diciendo los apuntos es un librazo vale es un librazo la verdad pero es americano y hay productos de los que está hablando de la banca que aquí no existen claro aquí no consigues un tres y medio por ciento en un banco claro sabes entonces a mí su plan me encanta pero hay que ajustar no es viable aquí claro sí 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 entiendo hay productos que no existen la renta vitalicia indexada al sp500 ok joder suena súper bien sabes o sea a ver me estoy pagando un seguro de renta vitalicia en el que inverto tanto dinero y cuando me jubile me van a dar tanto tal y encima si hay un extra porque ese de 500 ha subido me van a dar más lo quiero ya vete al banco y pregúntale te van a decir eso que yo también lo quiero totalmente es por eso pero ya digo el de napoleón gilio es muy interesante para entender el potencial ahora de actuar secretos de la mente millonaria es brutal para el tema de comprender un poco de qué va esto de la riqueza el código del dinero es un extra europeo muy interesante al tema y para el rico padre pobre es lo que tú dices es el primero que te permite entender que y puedo hacerme rico simplemente ganando lo suficiente para vivir sin necesidad de trabajar de hecho uno de los errores que creo que cometemos todos aquí te voy a incluir si me equivoco es que nunca hemos calculado realmente al dedillo la cantidad exacta que requerimos para vivir porque yo tenía una estimación por te digo dos millones al tres por ciento pero es que luego te sientas te pones y dices 19.000 euros al año hostias es muy cercano eso es muy realista no son los 80 mil que tienes en tu cabeza claro total entonces por eso hay me gustó mucho el de tony robbins el de dinero domina juego porque te fuerza a ello pues lo voy a apuntar y bueno para la gente que esté viendo seguro que también van a estar interesados rodríe estas preguntas las que vienen ahora una palabra que te enrolla una palabra que me enrolla yo sí sí para me para me que me enrolla vamos si tienes que elegir una palabra trading o póker trading vale cuál te parece más mentalmente más complejo trading bueno después ya te preguntaré por qué porque te he dicho una palabra y no no quiero no quiero no quiero no quiero liarla ahora si no fueses coach que serías esa buena inversor creo mola mola mejor película y de crisis de crisis el estilo de musical favorito grupo electrónica y de pop morat me gusta mucho ahora y de cada zona también mucho videojuego favorito a secretos de secretos con que están dos ok y ésta viene ésta viene de parte de la otra parte de black waves de la academia que viene con todo el cariño del mundo obviamente el flequillo de largo corto a corte me empecé a afeitar la cabeza la primera vez que fue cuando fui al o sea yo me quería quedar calvo la gente no me cree pero es que se va a quedarme calvo porque yo fui con 10 años a lo mejor a cortarme el pelo y me me sobrecargó tanto la situación que le dije corta me lo todo al ser yo siempre digo si tuviese calvo más centrado yo estaría rapadísimo o sea yo tengo un amigo que es yo tengo un amigo que está así y se sus cremas sus todos y le queda perfecto vamos a me encanta es súper cómodo eso sí yo tenía el pelo súper largo y fíjate ahora llevo rapado aquí los costados de atrás porque el calor en españa tú sabes verano llevo sin ir al no sé el peluquero bueno espero que no se va pero quería sí pero quería volvería pero quería llevo sin ir desde que tengo a lo mejor 23 años más o menos comodidad empezar a parme sí ya en casa y bueno y para finalizar te va a ser algunas preguntas que han hecho en algunos de nuestros miembros por favor que me han parecido interesantes y bueno la primera oscar nos pregunta directamente cómo afrontar cómo afrontar psicológicamente el cambio de demo a real tú sabes que en en tres y muchas veces practicamos tenemos antes de ir a real sin que te afecte el miedo o qué consejos le darías a alguien que va a hacer ese cambio justamente a ver primero tienes que estar dentro de banca porque uno de los principales motivos es que no estás dentro de banca claro por eso por eso te da tanto miedo no el segundo tienes que aceptar la incertidumbre aceptar el malestar de hecho tú lo conoces esta frase que totalmente millonaria estoy creciendo verdad cuando estoy afrontando una situación que es nueva para mí la dificultad es un 7 yo soy un 3 ese nervio que siento tengo que aceptar que es natural y me tengo que recordar a mí mismo estoy creciendo es decir este malestar me va a hacer aprender de esta situación reflexionar sobre ella me va a hacer estar más cómodo y al final será mi zona de confort en un futuro por lo tanto me recuerdo mismo que estoy creciendo que estoy mejorando que estoy avanzando un día alguien me dijo pero no es un problema pensar que tú eres pequeño y el problema grande es que es real porque el problema no va a cambiar de dimensiones tú si vas a cambiar de dimensiones porque tú eres más elástico por lo tanto es acepta la situación acepta el malestar entiende que el malestar es natural entiende que es porque estás en la zona de confort asegúrate de estar dentro de banca y si te entra pánico es que te estás pasando es decir posiblemente sea un tema económico o sea un tema de que o sea escúchate de mismo porque muchas veces tú lo sabes yo no estás preparado para hacerlo si muchas es muy personal yo siempre digo hay veces que el riesgo como gestionar una operación de si cerrar un poco más cerrar un poco menos o asegurar yo siempre digo es muy personal porque también cada persona siente diferente dentro de una operación por más que yo pero a tiempo y demás pero ten en cuenta que muchas veces es que tu cerebro te está diciendo no tienes confianza porque no se estudia suficiente porque no sabes dónde te estás metiendo si esto es normal o sea hay que escucharse a uno mismo yo lo y eso lo aprendí con el póker como te dije antes yo era infinitamente mejor trader que jugar de póker y me di cuenta después de trader que muchos de los errores que cometía cuando jugaba el póker no era porque porque quería hacer errores y no era venían del desconocimiento de me metían me metía en una situación que desconocía no tenía la respuesta y ahí venía el fallo gigante siempre pero está bien es decir acabas de hecho en el póker especialmente que además hay un retorno de inversión porque puedes tener suerte y te puede caer tu carta en el river o sea es que ya se oye broma pero en general siempre que cometes un error estudiarlo o sea dejar de castigar o sea directamente sentaros y poner a ver qué ha pasado tal tratada cómo lo soluciono dónde busco esto cómo aprendo lo pregunto muchísimas cosas porque lo caro lo caro no es el error lo caro es no utilizar el error para aprender eso es lo caro realmente con una frase que buena frase me gusta mucho vale aleja pregunta bueno estaba un poco relacionada con anterior cómo llegar a sentir comodidad con la incertidumbre y o aprender a manejarla tiene un poquito de la mano con la práctica es práctica 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 lo que te has dicho antes no el estar fuera de la zona de confort hace que en un futuro te puedas sentir comodidad fuera de la zona de confort que ahora sería la nueva zona de confort no exactamente de hecho esto es positivo y negativo hay gente que tiene una vida muy chunga y está su zona de confort y les encanta porque porque en la zona de confort no hay incertidumbre fuera de la zona de confort hay incertidumbre entonces discutir con tu pareja discutir con el jefe coger el azasco por la mañana y cabrearte para mucha gente su zona de confort por la incertidumbre te hace débil estar en tu zona de confort la zona confort para mí está continuamente atacada por yo es que me imagino visto titan attacks no sé lo habéis visto pero me imagino que es la muralla maría y está todo el mundo todo rato con la muralla rosa no sé por cómo se llamaban y es tanto rato viniendo ahí para atacar los titanes si tú no si no avanzas para un lado el miedo avanzar hacia el otro entonces cada vez se va haciendo más chiquita de hecho muchísima gente pasa que primero baja a 400 luego baja 200 luego baja 100 cada vez van bajando más sus traders a sus trading cada vez van bajando más porque no están afrontando el miedo claro entonces al final te quedas encerrado porque porque cada digamos que dentro de la zona de confort para entenderlo esto de aquí aún no está asentado pero todo lo interior sí entonces yo tengo que moverme aquí y un poquito para afuera entonces la voy haciendo crecer un poquito cada vez más y cómo y cómo hace la gente que los pande mucho eso porque imagino que habrá gente que está constantemente saliendo fuera zona de confort y eso en algún punto puede ser un problema también o no lo es de hecho aquellos que estamos muy acostumbrados a la incertidumbre no valoramos adecuadamente el relax o la tranquilidad de la rutina ok es como que siempre y damos algo más algo más algo más y al final puedes estar buscando movidas cuando ahora necesitas para nada entonces el equilibrio es importante en este punto me imagino si es muy importante tienes que valorar yo he aprendido en esta cuarentena que toca valorar lo que tengo ya que gracias a valorar lo que tengo es lo que me permite continuar creciendo pero si no valoro lo que tengo estoy perdiendo partes internas de la zona de confort que van a causar luego muchos malestades bueno 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 lucas pregunta cómo pensabas que es la mejor manera de armarte una estructura mental sana para el training y no caer en impulsos con esto imagino que es una pregunta mentoring online hay una lista en mi canal que se llama píldoras de valor píldoras de valor que tiene trozos del trading y luego hay otra que se llama la mentalidad ganadora que tiene estructurado cuáles son los 18 pasos más luego además incorporado también de píldoras de valor aunque sea que es gratis o sea que no hace falta que no se compres pero para ir un poco viendo por dónde van los tiros sí 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 igual gente ya aprovecho decirles justamente en la descripción del live y si no cuando esté subido el vídeo tienen ahí la página de rodri tienen todos sus infos su canal y demás que tiene un montón de info también hay youtube subida como hemos dicho antes vale vamos a pregunta cómo te influencia tu entorno en las decisiones que tomas en el trading imagino que con entorno se refiere a su entorno familiar o de su vida depende de la relación que tengas con tu entorno totalmente pero si te influye muchísimo nada más una discusión con tus padres una discusión con tu pareja con tu hijo con lo que sea te va a afectar a tomar decisiones porque vas a estar en un estado emocional diferente hay acordar hay técnicas para cortar eso cuando todo es principalmente de hecho la rutina que se utiliza para jugadores de póker si algún trader la adquiere sirve igual no hay ninguna diferencia la de la de tanto la de casa como la de torneos o sea es que da exactamente igual y de hecho siempre lo digo si alguien la compra y luego necesita alguna llamada de teléfono yo la hago gratuita no tengo ningún inconveniente y reajustamos las cosas perfecto pero fíjate si tú sales del hospital y te acaban de decir que te ibas a morir de cáncer y que no te mueres de cáncer y alguien te pide 20 euros que haces se los das no sí sí totalmente y si te acaban de dar una mala noticia alguien te pide 20 euros no se los das entonces tu estado emocional va a afectar a tus decisiones de manera directa totalmente un ejemplo pues si realizas algo está la pregunta france realizas algún ejercicio para desarrollar día a día tu estado mental un espacio meditativo principalmente y luego ahora particularmente en una temporada tengo una lista de cosas que quiero aplicar una serie de auto instrucciones y mucha reflexión al respecto escribir mucho estaremos atentos a lo que vayas poniendo y aquí la última de un miembro se llama antonio m las claves que utilizas para sentirte siempre mentalmente fuerte y es que eso es un error utilizas alguna técnica es que ahí está el error es siempre mentalmente fuerte aunque eso es inhumano ahí está para mí el punto del tema qué técnicas utilizo para sentirme lo mejor posible ok qué técnicas la primera es aceptar mi estado emocional valorar mi estado emocional elegir si me estaba emocional es el óptimo no es el último para trabajar ser generoso y gentil conmigo hay veces que no tengo un estado emocional para trabajar y no trabajo de hecho es algo que tú y yo habíamos hablado porque te dije oye ahora no estoy para hacer la entrevista vamos a esperar más adelante total total y luego además ser agradecido recordar que ha aprendido cada día y bueno luego diferentes hábitos no por ejemplo mindfulness por ejemplo tiempo de calidad por ejemplo organizar mi escritorio antes de ponerme a trabajar recordarme una serie de mantras una serie de frases desde ponerme a hacer las cosas repasar con anterioridad pensar en ello pero para mí lo más importante por dónde va lo de mentalmente fuerte es más que ser siempre mentalmente fuerte se siempre mentalmente honesto contigo y actúan consecuencias eso es mucho más importante sí 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 interesante y yo lo enfoco corrígeme si me equivoco yo siempre tiendo a enfocarlo como bueno soy muy consciente de que de que mis resultados no dependen de mí si depende de mí como tú bien has dicho pues el tradear de la mejor forma posible seguir mi estrategia mi plan y demás entonces lo que estaba dentro de mi campo de acción imagino que es el descansar bien el el como hacer deporte deportes exactamente todo eso y yo lo enfoco eso es como mi rutina no como claro también intento hacer una especie de ritual me levanto a la misma hora voy tomo agua como que siempre hago lo mismo y para encontrarme un cómodo a la hora de venir a ejecutar con los conoces el concepto de antifragilidad antifragilidad como se llama pero antifragilidad no una persona que siempre hace lo mismo puede terminar siendo frágil porque si le quitas una sola cosa de la ecuación se puede derrumbar todo el castillo de naipes por ejemplo yo no nado siempre a la misma hora yo varío la hora de nadar por lo tanto es muy difícil que termine un día sin nadar porque no hay excusa he nadado a las 8 de la mañana he nadado a las 10 y media a las 12 a las 2 da igual el objetivo es nadar y siempre nado mi objetivo es hacer abdominales termino como otros y me pongo a hacer abdominales es decir yo funciono por listas de acciones no por órdenes de acciones lo cual hace que tengan muy pocas excusas para no hacer algo muy 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 pocas excusas en mi caso en mi caso por ejemplo podría ser en vez de despertarme a las 6 de la mañana despertar un día a las 5 por ejemplo y ejecutar igual el plan o a las 7 más tarde y ver que tienes que modificar o ver si un día oye tengo media hora de deporte que que pasa si hago 15 minutos que sucede con esos 15 minutos que sucede es a ver hay que tener cuenta hay que tener cuidado porque al fin y al cabo te puedes cargar la disciplina en 10 días o sea esto es así se imagino que antes hay que tener unas bases bien sentadas de que decir bueno todos los días hago esto durante un tiempo prolongado como para hacerlo más fuerte o algo así a mí no me gustan los schedules cerrados porque favorecen este tipo de cosas que muchas veces te va en vez de ponerte una hora a estudiar te vas a poner 30 minutos ya no te pones directamente porque no vas a cumplir la hora ahí está uno de los errores para mí entonces yo realmente funcionó por actividades hay que hacer abdominales perfecto que tengo 20 minutos 20 minutos que tengo 30 30 que tengo 55 pero ponte favorece esa rutina yo sabes qué lo mío en el encargar el tema mental dentro de las inversiones y demás viene de depósito de este año realmente y lo que he mejorado ha sido una barbaridad sobre todo con el tema de del entender que entender un poco sobre disciplina y sobre crear hábitos buenos hábitos y todo esto que lo poquito que te he contado bueno ese poquito me ha ayudado a mejorar enormemente no quiero imaginarme lo que puede mejorar si me pongo más serio hacer un curso o algo esto yo creo que puedo tener un cambio muy muy bueno piensa que todo se piensa que toda evolución es así es decir llegó llega un momento en el que se ralentiza un poco el avance porque hay que profundizar y profundizar digamos que el primer porcentaje de avance un 30% gratuito vale es muy fácil pero luego profundizar ya requiere mucho más tiempo mucha más energía cuesta un poquito más lo digo para que nadie se desespere porque se avanzan muy rápido al principio y luego les cuesta más avanzar tranquilos es natural tampoco sí sí totalmente bueno te voy a hacer unas preguntas que han comentado por aquí en el chat vale y ya no se nos alarga demasiado está la pregunta a pablo albert dice cómo relajarías la mente durmiendo o paseando con tu mejor amigo por la noche es que es uno de mis mejores amigos por eso lo está preguntando a ver creo que creo que realmente caminar o sea pablo es una persona que tiene muchísimo ya lo sabe creo que caminar es una de las actividades que a mí más me ayuda a calmar y relajar la mente principalmente porque cansas el cuerpo entonces muchos pensamientos rumiantes no pueden entrar los terminas parando por eso caminar aparte de ser creativo y permitirte extraer mucha información al mismo tiempo te va a permitir ir bajando la intensidad si no estás en una situación de intensidad tan 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 grande imagino que el deporte por la noche más sería otra cosa es básico o sea tú sabes que pasa con una situación personal x determinada yo salía de nadar y era una persona totalmente distinta a la que antes de entrar a nadar a nivel emocional a nivel físico y de hecho yo notaba como los efectos iban disminuyendo y pasaban seis siete horas y decía ostras se me han ido las endorfinas me voy a ir a caminar no sabes yo sabe que ayudamos a veces sabes que en tema deporte bueno yo siempre hice deporte siempre fútbol rugby un montón de gimnasio etcétera y siempre lo enfoqué desde un punto de vista físico que me gustaba sentirme bien físicamente a mí pero hace un tiempo justamente lo que te comenté antes antes de este año empecé a hacerlo también por por mi salud mental y y no me había dado cuenta lo importante que era el deporte mentalmente y descubierto esta cuarentena es muy importante para mí es muy loco es muy loco sí yo lo recomiendo enormemente ya no sólo por lo físico que evidentemente las la salud hay que cuidarla y lo mental es una locura también bueno aquí voy pregunta yo quería preguntar cómo explicar a la gente cercana que uno mismo que cambia bueno esta no la entiendo vamos a preguntar la siguiente vale está la última que cuántas personas que conoces que han comenzado entre y han logrado salir adelante y cuántas se han detenido en el proceso por una mentalidad negativa no podría numerarlo es decir generalmente la gente que llega a mí tiene cierto éxito para entendernos o tiene o se lucra lo suficiente o ganas cliente dinero para poder trabajar conmigo en ese sentido entonces no sabría decírtelo y porque realmente cuando yo batiendo cuando yo los atiendo a algunos caen otros siguen depende muchísimas variables generalmente más que un tema mentalidad suele ser un tema económico total se acaba de sacar el grifo y se acaba el grifo entonces la gente determina una cantidad esto esto lo sabe esta gente determina una cantidad para esta aventura y suelen suelen llegar a mi canal tarde cuando buscan cuando tienen el problema 70% de la banca y ya vienes con drama existe existen casos perdidos que tú digas este no se salva existen personas que no pueden dedicarse a ciertas profesiones sí claro que bueno más hay estructuras mentales o sea pocos hablan de la neuropatía y a mí me gusta muchísimo tratar ese tema porque hay mucha gente que tiene que estar protegida de ciertas áreas porque esto genera dopamina y la dopamina es adictiva al igual que el tabaco el alcohol las drogas el póker y el trading más de lo mismo es decir hay que proteger a ciertas personas porque su estructura cerebral favorece conductas de adicción punto y para eso están los profesionales que son los psicólogos especialistas en conductas adictivas y son los que se encargan de esto así me ha contactado alguna vez alguna persona con un perfil muy determinado y le he dicho ve al psicólogo habla con él trabaja esto o simplemente plantea lo que me estás planteando y en función de lo que te diga ya hablamos tú y yo yo no puedo trabajar evidentemente una ludopatía ni tengo ningún interés pero hay personas que el perfil como que no te cuadra vale interesante primero tiene que ir al profesional que se encarga de oye no pues yo no te lo recomiendo por esto estoy y esto ya está interesante bueno rodríguez hasta aquí las preguntas y te quería hacer te quería hacer una última y te quería dar la oportunidad de que la última pregunta me la gasto me cuál es la parte que más te está costando de trabajar la mentalidad la parte que más me está costando el estar subiendo la banca y y que me parezca que es siempre el mismo dinero cuando no lo es cuando cada vez un stop loss es más grande cuando es más dinero moviendo moviéndose como estoy fuera de mi zona de confort imagino que también me sigue pareciendo veo cantidades a veces que digo esto esto es un sueldo y me vienen esas cosas a la cabeza como que como que me todavía me cuesta ese tema y porque es la más difícil para o sea porque es la que más está costando porque porque la que más está costando porque creo que en las otras voy bastante bien porque soy adquirido una disciplina bastante fuerte y creo que me está dando muy buenos resultados y creo que justamente por eso porque creo que en lo demás más o menos como que me estoy defendiendo bien aunque estoy convencido de que tendría que trabajar en otras áreas seguro más disciplina más reforzar hábitos y convencido y cuál es la diferencia es decir entre las áreas en las que vas avanzando a nivel de conocimiento y en el área que no vas avanzando pues imagino que el tema de la comprensión porque creo que quiero decir no sé no sé no sé de qué viene de cómo trabajar quizá eso imagino que es cuestión de ponerme a aprender esto es muy importante lo que me dices porque mira te voy a contar una cosa me llega mucha gente que está en el trading y no sé mi curso nuestro curso de entrada de academia son 300 euros vale relativamente barato tienen seguimiento tienen mi cosa vale pero me llega gente que a lo mejor tenían una banca de 10.000 y pierden 8.000 y me dicen eso te llegan cuando están mal y me dicen cal que que me recomiendas hacer y le digo sinceramente dejar lo que está haciendo porque se ha pasado eso que lo está haciendo mal y lo segundo que me compres el curso porque te puedo ayudar realmente te puedo ayudar y ahora la gente mucha gente ha perdido 8.000 pero no te quiere pagar un curso de 300 no hablo no hablo por el hecho de que no me importa que lo compren evidentemente sino de la mentalidad que hace que hayan perdido 8.000 y les importe y no quieran pagar o perder 300 más mentalidad mentalidad de escasez por eso siempre explico que aquellas personas que compréis en mentoring online que vale 607 todo 449 la parte pequeña si alguien lo ve entero y no le gusta le devuelvo el dinero sin ningún problema pero que lo vea por favor y ahora mucho de tu contenido de la seguridad que tienes y es que es un tema de decir karma pero un tema de aportar valor si tú ves si tú te tragas las 22 horas y no te aporta valor chico primero que te devuelvo la pasta que yo no quiero tener tu dinero o sea no me sirve intercambio valor y date cuenta que tú estás comentando que me falta conocimiento en este área para poder solucionar el problema por eso lo que más me está costando cuando algo nos cuesta es porque nos suele faltar comprensión al respecto total detectó comprendo acepto transformó estás en la parte de la comprensión totalmente bueno pues rodri muchísimas gracias por todo la verdad que aprendí más de nada y aprendí un montón mucho gusto en conocerte la primera es que hablamos así face to face diríamos pero encantadísimo muchas gracias pero igualmente aprendí un montón estoy seguro que la gente le va a resultar de mucho valor y nada sin más muchas gracias muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno cuando quieras que repitamos ya sabes aquí estoy muy bien muchas gracias gente muchas gracias lo que hayan seguido ahí abajo tienen todas las redes de rodri su web el libro también muy recomendable yo lo he comprado y sin más muchas gracias a todos gracias rodri un saludo buenas noches un saludo chao chao